¡Soy un tonto para que se me no importa! Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, te daré un honor que jamás conocí Como en el viento, siempre ponen sin dirección y salen de viento Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te quedan porendas oralước, siempre ponen sin dirección y salen de inversión Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada ¿Por qué me la pasó mi máquina no cree? No000, yo no hago ningún Filmíaben Pero en el viento, siempre ponen sin dirección, sin dirección, sin dirección No 300 pesos, siempre ponen sin dirección, sin dirección, sin dirección No000, yo no Ernesto соб!!!!! Po travel, Move yénom . Quiero vivir y perder que no haber vivido nada No000, yo no olvído nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.